chicos estamos aquí ya se me está subiendo pokemon, porque bueno se supone que iba a ser primero lo otro pero bueno, estamos a estamos aquí listos para continuar ya que aquí hay que buscar al monstruo y tengo miedo bosque jiji, aquí mismamente tenemos que buscar al monstruo que se han al parecer comido todo o lo han atemorizado este sitio entonces está algo que otro interesante este sitio así que vaya quiero anotar algo, quiero ver si puedo llegar ahí, que la enviamos y hacemos esto eh, no mario por favor no, yo creo que no se puede así que vigila uh, que es eso vieron esa cosa a ver, aquí hay un mapa es el mapa de la monstruo si os podéis esto es el mapa que nos falta chico, 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 chico venimos saliendo de aquí de este sitio ojo, aquí de aquí y miren esto hay muchas mazmorras uno dos tres y un montón de sitios por explorar oh oh debería guardarme una imagen del mapa bueno le haría un screen show de verdad pero no veo sitio para hacerlo así que vamos a ir con toda nuestra suerte del mundo si mal no recuerdo en el mapa aquí no decía nada de paso vente para acá yo sé que no te puedo pisar toma lo sabía toma marquillo tom no no mario ah Luigi uh uh martillo martillo hummer son bichos disfrazados no tengo un ataque como junto de martillo así que Luigi uh Luigi ah a ver ataque hermanos no pum 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 mmm y ahí está con por quien viene mario a ver vamos a hacerle un martillo a este viene por Luigi y Luigi le va a hacer un le hubiera hecho un saltillo mate esto ha sido un fail ahhh madre to ya dos bichos de estos y ahora ataque de hermanos ataque bala toma toma ah que desde cuando tenemos ese ataque what y tu también lo tienes topo Luigi toma 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 bueno se me escapó pero lleva así donde tenemos nuevos ataques especiales chicos y de martillos así que están interesantes espera 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 aquí no podíamos venir pero miren esto está cerrado eso nos ayuda un poquito sabiendo de que no me asusté creo que tenemos este salto ahí está lo lo cambiamos listo a ver que he hecho no no le quería dar run le di todas mis monedas a ver si el topo Luigi funciona ve ve ahhh ahhh ooooh ve ya ya vi como funciona el topo Luigi bueno pero quiero hacer este ataque bala ve ve drogazos a ver yo no voy a hacer el topo Luigi a este ve ve toma tipo que cuando caemos hay que darle un montón de golpes pero está complicado bueno ya vamos a dejar de gastar nuestros ataquitos y vamos a atacar normalmente vamos Luigi acábalo bumba Luigi sube a nivel 11 está excelente vamos a mejorarle es que el bigote no entiendo para qué es el tant ahí está más tant perfecto toma a ver subimos para acá bloques jarabe perfecto además de todos los hongos que perdimos aquella vez esto nos está yendo perfecto hongo ahí está champiñón es lo mismo ooooh interesante ahora podemos irnos a las tierras del sur esto es cuando tengamos la pócima ya 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 y nos libra una parte del mapa estamos bien estamos muy bien muy bien oh oh no 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 aléjate de mí a ver si ya recorrimos este sitio este y este ¿cómo pasamos esa puerta? es la la pregunta del millón ¿cómo pasamos esta puerta? es como algo raro ejem no ¿cómo se pasa? ¿tipo que ocupamos una clave toma 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 amigo ocupamos un topo luigi toma uh oh lo hemos logrado y hemos salido de aquí nos ponemos el martillo pam hay que tener muy en cuenta esto ahora que lo noto a ver ven para acá Mario gracias a ver cambiamos cambiamos aquí un momento ya listo y seguimos con Mario Mario dije no no meterme al menú eh aquí ahí estamos perfecto vamos muy bien topo luigi aquí que hay ah oh 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 eh no tú no ah no llegamos tiene que ser con por qué volví aquí por qué me metí ahí serene si así volteamos y nos venimos aquí y a guardar guardar y seguir correcto es un directo que apenas llevamos siete minutos o sea chicos y Pokémon ya se está subiendo eh para que no digan que los deje sin dos videos oye agujerito a ver ok saltamos aquí un champi filtro qué es eso es otro ocupa gordo oh un champiño mejor hablamos da igual con qué me deis no vas a conseguir apartarme o al menos eso creo apartarte pues mira tengo un martillazo aquí no puedo darle con mi martillazo oh creo que ya entendí pero primero vamos a ver qué hay por acá uff aquí no hay nada aquí no podemos usar Topo Luigi ahora sí para usar Topo Luigi sí yo me quedé como aquí no podemos clavar al palo no no ven aquí no puedo no puedo se me olvidó este detalle que en el metal aún así no puedo pasar cambiamos ahí estamos cambiamos y cambiamos listo seguimos entonces debe ser por aquí en algún sitio bueno señor me puede dejar pasar mire que lo ocupo vayala pues pues este tipo no me deja epa leto leto la estamos en un problema no sé por dónde pasar no hay nada ay soy tonto en serio soy tonto ya chicos no podemos usar a tal vez no podamos usar eso pero podemos usar a minimario champiñón jarabe jarabe están bien no puedo pasar Luigi ah bueno ya puedo cruzar cruzamos pero acá no se ha movido ah no no se ha movido martillo martillo pequeñito y logramos cruzar tontos koopa gigantes gorlos no se como espera si normal Mario ahí está ahora si vale pues ahí está y cambiamos de poder eso no me gusta nada no puedo saltar es fuego que más esperan a ver que tenemos aquí verso 1 solo entrando por debajo al barril vacío será hombre a su destino oh vaya pues ocupamos otra vez el barril ok toma listo quita que no se ve mi cara y ahora tumba oh interesante ya iba a decir que ahí estamos que como iba a cruzar si eso está tan alto y se me olvida el salto grande de Mario y Louis y ahí está ahí estamos perfecto eso es un shagoy es un shagoy chicos pero con forma indian vamos encima vaya pues él nos lanzó la lanza nos lanzó la lanza oh que van a ser un ataque de hermanos el topo Luigi a ti toma 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 mejor hagamos el ataque bala de Mario que se ve que es mejor toma 20 hago 20 con ese ven ese tipo si hace algo que hace ay esos bichos son los que no no Mario no no duraré no duraré vaya pues me han matado chicos continúa ay no tengo que hacer todo esto de nuevo las consecuencias de no curarme es que nada me quedan mucho lo bueno poder pagar por ellos pero me da una pedra que realmente no aquí y pum de Mario pum bueno mira aquí conseguimos uno jara 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 tenemos que matar ese tipo al árbol primero para así poder y así poder encargarnos luego de la shy guy más fácilmente o esquivar al shy guy que también tiene una opción vámonos ok tenemos que aquí tap no así vámonos dispárame pim pao perfectamente perfecto salimos de aquí cambiamos chaka chaka uff poquito y no vámonos a ver ahora sí voy a matar ese bicho no olvidenlo toma no ok salto hermanos salto torpedo que es más facilito toma uff mmm avanzado oh tenemos la avanzada la avanzadez nada más esto está avanzado toma wow ahora quién mata quién chumba no no para qué por qué por qué por qué cuéntame para qué mario si ya lo acabamos ok y seguí y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos esto es de romper no podemos pasar por aquí perfecto ahí estamos y vamos por acá y no 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 ahí 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 no se llega what? eeeh, hola? no se, ¿a qué no vas a llegar para esto? eeeh, hola, hola, hola a ver, por aquí oh, corre, corre, corre ee, paré, orando ay, 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 no, no, no martillo james a ver, can you get there vien hacia mi no, Luigi, sorry for you de salto de hermanos ya vamos a ver la tutu bala toma 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 ooh, la, 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 la la, 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 la Topology aquí toma Toma uuuhu Free to the combo ua me lo esclivamos perfectamente con un ¡Martillo! no se libera porque le di a la Oh No pasa nada Me fijó Ya le grabo Para mí Para mí Luigi tiene dos Ay Siempre se me olvida Toma Topo Luigi Este que es bonito Te tuve que dar a la A como loco Ok, nivel 11 Panamario también Y a ti te vamos a mejorar el Tant El Tant chicos es las habilidades especiales Como el maná El chakra El ki El, 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 el Bueno El caso Pasamos de ahí Pasamos ahí Ahí no se podía cruzar Ok, y ahí estaba la primera mazmorra Ahora Si seguimos por allá Ahí nada más estaba esa habitación Lo que iba a decir Así que bueno Para dejarlo claro Nuestro próximo punto de guardado Está yendo hacia allá Básicamente Ya lo tengo un poco analizado Tenemos que ir hacia acá Obligadamente Pero primero Vamos Ahora Volvemos a hacer cuevas Bastil Que vamos a esperar No podemos hacer nada Hola A ver Aquí hay un verso Verso número 2 A veces sobre un barril Descubrirás grandes vistas Luigi será el hombre barril Elige L con el icono Para subir Así Que, que, que Luigi Serás el hombre barril L Elige el icono barril Para subirte encima Riseñor fundador Como Diego Ustedes Ustedes como alguien Como nosotros De llegar ahí Creo No me No me No me No me No me No me A ver Vale, está encima Ya chicos, continuamos A ver Vamos a hacerlo como el gombi Como el topo Toma Así de crack Un martillazo Y nos liberamos de un tipo Molesto No, ese nos va a Tolear Toma, toma Toma, toma No Vale A ver Llevamos chicos 20 minutos y ahorita lo acabo Chicos, perdón si esto no era lo que esperaban Un Tazo ahí Largui Bueno Espero que los hayan disfrutado Chicos Voy a encontrar una aplicación bellísima Que lo voy a traer Para tutoriales Muy bellísima No me concentré en mis redes Por estar pensando en esa bellísima application Que se les voy a recomendar Que todo lo Tienen que saber A ver A ver Al menos vamos Otro punto de guardado Que no sé Que no sé Como De haber un modo Específico Para llegar No se llega Ahí Llevamos Completamente perdido Es que no Es que Nosotros ocupamos un barril ¿De dónde rayos Piensan que yo Salgo de un barril? Es que no No se puede ¿De dónde? ¿De dónde? Oh ¡Yiqui! Ya lo encontramos 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 Eso peor Ay Pero ¿Por qué no sigue avanzando? Lo voy Es que no se puede Y yo aquí Esforzándome la vía No se puede ¿De dónde? Y aquí ¿Cómo se supone Que piensas Que uno llega? Se me ha dado Otro modo Otro modo Más sencillo Es que no No le agarro Sentida Esto Está muy complicado No hay algo Como Debo ver algo Por aquí Ay En serio Luigi A ver Le vamos a dar A Ron No puede escapar Ni siquiera ¿Qué está haciendo? Pimiento verde ¿Quién sabe qué me hace? Me vuelve loco Me imagino Yo sé que te vuelve loco Toma Toma A ver No No Luigi No te mueras No Vamos a hacer un run Se acabó Ah Se acabó Ah Se acabó Ah No No quería morir Chicos Me perdonan Uff Qué complicado ¿No hay otro sitio Para irme? No No hay más sitios Ah La tirada ¿Cómo llego ahí? A ver No hay un sitio Que pueda pasar con él Y no No hay ningún momento Donde que No hay ningún momento En que me pida esto El papalui ¿Por dónde es? A ver otra manera De llegar No puede ser tan complicado Pues no chicos No le agarro ni forma al asunto Verso 2 A ver un barril Descubrirás Grandes pistas Luigi Serás el hombre barril Elige O sea Mario Elige el icono Barril Para subir encima ¿Qué es lo que tiene sentido? Mario no tiene Un coso de barril Nada más tiene El de barquillo Y el de salto Encorvadito Se va a ver otra manera No me digas Que tengo que venir Con un tonto barril No es imposible Es imposible De lograr Tengo que Tipo que no Aquí tenemos Aquí tenemos El martillo Aquí debe haber Otro modo Yo lo sé Ya lo sé Nada más Que está bien Escondido A ver No 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 Vamos a correr Listo Chicos Lo voy a dejar Por aquí Que acabo de pasar Pero bueno chicos Lo voy a dejar hasta acá Pero por Dios Voy a dejar Voy a dejar que perder O sea No quiero hacer Tocas tonterías No No ¡Ay Mario! ¡Uh! Ya Rompo que voy a perder Mucha moneda Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis dedos! Ah Ok Hasta aquí lo voy a dejar Chicos Espero que les haya gustado Este episodio de Mario Míralo ahí El El Tontazo Mira yo por mí Me llevaría este barril A ver ¿Qué pasa en mi Nada? No pasa nada Pero bueno Mira Esto es de lo que les digo ¡Ah! Tontos Miren Lo puedo decir aquí Vámonos A ver Y yo digo aquí Ven y no puedo ¡Oh! Ay pues Si puedo Pero esto no me sirve Para nada ¡Quince! Bueno Vamos a ver Debe haber Como en un sitio Algo Como para poder Subir No mire Es que yo ocupo este Bueno chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Ya sé que tal vez No sean los videos Que esperaban Larguísimos Pasándonos un montón De historias Pero tranquilos De que yo Intentaré traerles Todo lo posible ¿Ok? Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Los videos de hoy Pokémon Yo creo que ni se ha subido Así que bueno ¡Chau chau! Tonto Mario ¡Rilvé! ¡Mmm!